Ellos, este trabajo, este desarrollo que ellos hicieron a pulmón y trabajando con tanta vocación como lo acaba de expresar Ezequiel, bueno, ahí nos pusimos en marcha. Hablé inmediatamente con Mario Fiat, hablamos, porque es una temática que tiene que ver con la salud, ahí en ese momento hablamos de la posibilidad de validar esta experiencia en el Instituto de Seguro de Jujuy, hubo reunión también con el PAMI, en PAMI Nacional hay expectativas también, así que bueno, es un tema que va a andar bien, que va a tener mercado, que yo estoy seguro que se va a validar porque ya tiene reconocimiento científico internacional, así que ahí bueno, decidimos poner toda la energía, como verán varios ministerios, que muchas veces es difícil articular, salud, bueno, hacienda, producción, la secretaria general de la gobernación, a veces cuesta en esta casa que vaya un expediente de una oficina, el primer piso a la planta baja, pues lleva meses, eso es debido a la señora burocracia, quien vamos a vencer en algún momento, espero que el año que viene podamos avanzar con la modernización, pero bueno, cuando hay temas que trascienden, cuando hay temas que tienen esta envergadura, la envergadura de un desarrollo real que tiene que ver con nada que haya hecho el Estado, algo que han hecho jóvenes con iniciativa propia, las cosas van a funcionar. Adelante con New Sound y adelante New Brick y a seguir trabajando y a seguir creciendo y que realmente de acá a unos años sean una empresa grandísima, que además ocupe cientos de chicos.